plantamos por ejemplo andale no, oiga esta chido este jaleo es hasta terapia verdad gullo me estoy relajando no es por nada mi gente pero se los juro que aquí ay mero ay mero y ya mi gente bonita bienvenidos a este video, acompáñenme a esta aventura porque nos van a enseñar como se embolsan, como se plantan como se hace, que se necesita hacer, como es el trabajo de las personas que, pues porque se ve fácil ya ver la bolsita ahí pero no sabemos todo el trabajo que lleva, como lo moldea uno como lo pone en medio y todo y pues aquí estamos con el experto verdad amigo yo a ver usted soy su alumna mire ese es un gallo verdad mire que grandote es un gallo a ver mire por ejemplo mire ya anda buscando la llena no ahí tiene sus pollas a ver no, están chiquillas mire por ejemplo usted va a plantar esta planta a ver échale mire yo por ejemplo hago esto mire mire esta es la hoja del encino que le decía mire a ver mire 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 por eso dice que hay muchos que tienen mucha hoja quedamos que yo esta va si ustedes y con esta cajita no hay que quitársela yo se la quité a ver no puso cuidado verdad como se la quito anda viendo el gallo eh se los trajo con el gallo ah se quita así eso mire tenía que prenderse mire mire si no pues es que que entonces hacemos como un hoyito aquí verdad si no no así ah así así pareja a ver ve a ver si está bien así si así así mire así y luego vean mire más o menos así y luego las entramos si pero está muy arriba hay que quitarle poca tierra a ver más ya vamos en pareja y ya con eso se emocionó la letra es que es que cuando prendo cosas nuevas gollo me emociono a ver así si así ok aquí ahí está y luego ya le lleno si ya llénele a ver esto no le hace que esté no no eso es bueno ese que es oiga donde estos erbritos esa es una raíz de un rosal que se secó y estos de hecho son desechos pero la tierra se vuelve a se vuelve a utilizar para no desperdiciar verdad ay que interesante está eso porque a lo mejor muchos dicen no pues los han de tirar o algo y no 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 toda esa tierra vuelve a servir se reutiliza a ver así si usted llénele bien mire hasta arriba si usted quiere así a ver ándale oiga está chido este jale es hasta terapia verdad si me estoy relajando no es por nada mi gente pero se los juro que nunca había tenido esta experiencia y si si es relajante y esta la tiene que tener húmeda o es así si húmeda es húmeda porque estoy viendo que aquí está así usted plante no necesita regar luego la planta tiene humedad si ya que se emparejó de aquí tiene que apretar esto mire todo esto para que la planta quede bien plantada así así si bueno yo lo hago con la mano pero a veces ocupamos un un palo de escoba que por aquí lo y eso es como para asumir poquito para asumir si para apretar bien así si a ver si no me echo la plantita no toda la orilla mire debe apretar toda la orilla y esta que plantita es eso es una orilla y ahí quedó la planta a ver véala si reproveo pase si la materia de plantar no es trabajo no es mucho trabajo ándale y un ejemplo esta llegó de donde esta de San Luis de San Luis la trae de allá en esta cajita y luego ya de aquí luego luego no la brincamos y si se venden así a la gente le sale más barato así que así ah por el recipiente si si prefiero venderlas así en macetas chicas que meterlas en macetas grandes porque la gente va a comprar es que la gente ya le busca una maceta que de su gusto y ya la acomodan y ahí crece la planta ah mire esos son los esos son los que se me secaron le dijo y esto que rompe esto quita esto y la tierra la vacía quita eso si la vacía ah mire de veras si si se nos secaron varios le digo pero este es que así es bueno eso nunca lo había visto en lo que yo llevo de los años de vender plantas nunca se me han secado así se me han secado dos o tres pero no pero esta vez le digo así hubo un pequeño hay un si si pues bueno como todo vean así es todo pasa en esta vida y esto es aquí que tienen esas que son estas son este plantas que plantamos por ejemplo aquí tenemos semilla de perrito este de los perritos hay una planta que se llama perritos semilla de perritos este tenemos este encino siempre verde y datilera palma datilera y esa aquí la tiene ya la plantó aquí todo ay mi perdón y ahí van a nacer no tardan en salir todavía no brotan pero ah usted la siembra desde aquí se trae la semilla aquí como es la dinámica cuando siembra es igual nomás en la si nomás rellenar y plantar semilla y regar no pues mira aquí este se puso hasta para la cámara es de pose el gallo si es el gallo este no tiene nombre yo no lo conozco como gallo el gallo acá tiene un guardián también verdad así ese como se llama ese le decimos negro nada más si es bravo así cuidado no le hace nada pero si usted se acerca así si la anda agarrando se me da un mordidón a ver entonces aquí tiene su espacio de trabajo si para envasar este es el espacio para envasar y acá lo estábamos viendo hace ratito trabajar acá que es lo que hace allá es lo mismo que esto es lo más que hace ya nacieron unas palmas este latileras ahí ah mire miren mi gente que chulada si mire todo esto es planta que va saliendo mire por eso lo estoy escombrando porque lleva su todo es una planta mire ah esa cosita verde si y lo de acá es que ya se le juntó la hierba es hierba entonces hay que quitarla hay que quitarla hay que quitarla ¿cómo la quitamos? con el cuchillo por ejemplo mire mire yo hago esto esto todavía no nace quiero pensar que todavía no nace si todavía no nace la semilla para no ah para no ah para no ah para no ablogar la tierra nada más le quito así ah y esas pinzitas también con eso corta ah si son con eso también se puede con las tijeras ¿esta ya es plantita o es también parte de la hierba? no es hierba ah o sea en cualquier descuido crecen si ahorita que comienzan las aguas este siempre andamos más acarrereados porque a toda la planta le nace hierba a ver ¿esta también tiene hierba? si a ver vamos a ver si la aprendimos no aquí está la plantita esa es la planta a ver miren mi gente esta es la plantita aquí ya va creciendo y esto que está alrededor es la hierbita hay que limpiarla para fortalecer la raíz de la plantita y que se siga creciendo bonita si ¿ya aprendí? si ay hijo de su madre a ver entonces lo hacemos acá para no dañarla así ¿verdad? así mero eso es muy importante mi gente porque si alguno de ustedes va a plantar algo o ya tiene esto y ve las hierbas pues hay que tener mucho cuidado bueno yo creo que mucha gente ya lo sabe pero para gente que no la sabe como yo más abajito aquí ahí mero ahí mero y ya ¿y esta cuando la tiramos? tenía yo la cajita aquí nada más que me la lleve para ella pero y así nomás y eso se le ve y esta nosotros la reciclamos la montonamos ah también y si hace basura después tierra para las plantas fíjese que interesante todo se se sigue reciclando se aprovecha no se desperdicia nada y eso es muy importante y eso es muy importante porque si nosotros tenemos una plantita en casa sabemos que todo el desecho sirve ¿verdad? sí nos ayuda si tenemos ahí un montoncito de tierrita eso se echa ahí en la tierrita ¿verdad? sí ahí yo tengo un montón de pura hierba y toda la pudrina cada año la escojo y ya esta está más tupidita de hierbita ¿esta qué hierbita es? esa es la verdolaga sí es la que se come ¿y cómo le hizo para que saliera verdolaga? nacen solitas por tanta mezcla de hierba y esta ¿qué beneficios tiene? pues bueno estas yo nomás me las como 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 verdura ah se hacen como si fueran las las elgas ándele así es es como un calite oiga con razón dije yo estas yo las he visto y luego tiene una textura bien bonita ¿verdad? sí ¿y eso también se puede plantar? no esos nacen bueno yo aquí nomás nos nacen aquí fíjense mi gente aquí está más tupidito esto aquí tenemos que tener más cuidado porque esta está muy cerca de la plantita entonces por eso se jala un poquito ¿ya? sí y sesga ahí y aquí ándele oiga ya entiendo porque las señoras quieren sus plantitas pues aquí se les pasa el rato sí cuidándolas cuidándolas quitándoles hierba y todo eso miren mamá oiga qué interesante qué interesante esto de la verdolaga y no vende verdolaga así como estas que le pide a la gente así como tenemos pero de jardín esa cuál diferencia tiene que es florea y es de jardín no se come y esta se come y en qué varía y en qué varía en el color o cómo se distingue luego se ve la que es de comer y la que es de jardín y esta se la va a comer no esa la va a dejar no lo tenemos planeado al rato la sopita sí pues qué bonita experiencia mi gente fíjense que disfruté mucho este este momento de cómo pues de cómo poderle darle vida a la plantita ¿verdad? cómo tiene su procedimiento si se fijan aquí está en canastita y esas bolsitas ¿cuál es la diferencia de en bolsita y en macetita? bueno es que esta ocupa menos tierra y aquí ya son las bolsas de 30 número 30 y ya como aquellas son 40 ¿y esas son más difíciles de hacer? para aprender es así ¿no le ha pasado que se le quede una planta así mucho tiempo y aquí ya le creció todo? unas dos o tres que por ahí se quedan y como decía un señor hacer las leñas ya no las quiere el cliente ya las desechamos las cortamos Goyo le agradezco mucho su tiempo gracias por por compartirnos este también desde desde abajo cómo cómo se hace una plantita para mí fue muy importante muy bonito esta experiencia porque nunca la había vivido y en verdad mi gente es relajante es es no les puedo explicar porque yo nunca había tenido ese contacto con la plantita yo pienso y no se las puedo explicar verbalmente pero la verdad es muy bonito ahora entiendo a muchas personas que tienen esa esa inquietud de sus plantitas y todo este qué bonito es poder tener vida a través de esto y mi gente bonita pues les recomiendo que vayan y corran y compren su plantita porque es una chulada pero es una responsabilidad también muy grande así no nada más es comprar la plantita y dejarla ahí es una responsabilidad grande pero es algo muy bonito si como le decía hace un rato aquí no es que si quiero trabajar o descansar sábado y domingo debo hacerlo porque la planta estará al pendiente lo necesita y te encariñas te encariñas con la plantita y todo no pues migoyo un placer un gusto haber compartido este momento y antes de finalizar el video me gustaría saber qué es lo que usted más disfruta de todo esto todo 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 de la más chica a la más grande y el árbol o de flor lo que sea hay flores muy bonitas que yo las admiro a veces incluso allá hay unas que les doy vuelta a la flor y no le encuentro el color qué color es pero hay flores que tienen dos o tres colores y que nadie lo puede pintar creo yo que son colores naturales que Dios lo ha hecho así porque así lo digo yo Dios lo ha hecho porque el hombre creo que no nunca lo va a hacer nosotros cuidamos y todo pero Dios lo hace Dios lo hace y eso hay que tomarse mucho en cuenta saber que a través de la voluntad de Dios tenemos tantas cosas maravillosas y como dice usted colores inexplicables colores que nunca se han visto plasmados en una pintura sino que la vemos nada más en la naturaleza si ya ha entrado mucho lo artificial pero si hay cosas que le dan pero pues creo que lo natural es natural es lo perrón es que para qué nos dejamos engañar mi gente bonita pues llegamos al final de esta aventura de este video muchas gracias por llegar hasta este momento les agradezco muchísimo todo el apoyo sus comentarios quiero mandarles saludos a toda nuestra gente a las personas que nos ven desde Estados Unidos de la República muchísimas gracias mi gente en verdad somos muy bendecidos por tenerlos a ustedes por tener ese apoyo y por poder conocer personas como Goyo y como todas las personas que hemos tenido la oportunidad de compartir una plática un conocimiento muchísimas gracias mi gente dejen sus comentarios compartan este video para que conozcan este lugar no duden en venir algo que se me hizo muy particular también son muy accesibles para poder explicar los detalles de las plantitas y todo yo creo que eso potencializa mucho un lugar el saber con qué cómo lo transmite con ese amor con ese recuerdo con todo lo que usted le transmite este trabajo entonces muchísimas gracias mi gente los quiero mucho y nos vemos en un próximo video ay nos faltó el carro sonocito ay que no se me quiere no se me quiere no se me quiere no se me quiere